... ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Omar? Bueno, primero, gracias por estar acá y venir a mostrarle a la gente esta iniciativa de este grupo de personas. Yo, en particular, me lo voy a guardar como una gran historia, ¿sí? Porque esta iniciativa es una iniciativa, yo me la quiero guardar como historia. Bien, son huertos, los cuales van a estar disfrutando muchos abuelos aquí de la localidad, como podés ver. Bueno, ya hay una pequeña producción, esto es una parte de lo que se va a estar entregando aquí en la localidad. Quiero agradecer a todas las instituciones que están trabajando en esta hermosa iniciativa, en especial a nuestro cura párroco, el padre Gabriel Michelli. Muchísimas gracias. Y, bueno, a todos los que están colaborando, al pastor Enrique, y, bueno, muchísima gente que está colaborando para que esto pueda llevarse adelante. Nos contaba Gabriel que eras churrero, ¿no? Y se vino todo abajo. Sí, soy churrero, sí. San Patricio, tenemos fábrica de churros, pero bueno, por este motivo, por esto que estamos pasando, muchísimos, pero muchísimos argentinos, soy uno de los afectados, ¿no? Nos vimos muy afectados porque, bueno, obviamente no podemos salir a trabajar. Pero, bueno, como siempre digo, la enseñanza que nos viene dando nuestro padre desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Esto de trabajar en la comunidad, de trabajar en conjunto, de estar unidos. Y, bueno, a partir de ahí surgen estas cosas, ¿sí? Hoy una familia que es la mía está siendo ayudada, ¿no? Estamos atravesando este momento, pero por la ayuda de toda esta gente que, bueno, que aportan su granito de arena. Y lo bueno de esto que son muchos los sectores, de todos los sectores que nos están acompañando, porque, bueno, aparte de estar con esta iniciativa, también tenemos venta de los huertos urbanos y otros muebles que hacemos mediante la recuperación de palos, ¿no? La gente se acerca, mediante las redes sociales, bueno, estamos trabajando y estamos pasando como se puede, como muchos otros. Es muy difícil encontrarle una salida, ¿no? Y hay que buscarle la vuelta. En este caso, bienvenida a esta idea y, bueno, está todo pensado, ¿no? En ese cajoncito. Exactamente. Y sí, por supuesto, ¿viste? Está muy buena la idea. Y, bueno, ya que estamos con el tema de la cuarentena, muchos abuelos van a tener su huerto donde se van a entretener, donde van a poder cultivar sus propias... Fue pensado así, ¿no? Exactamente. Sí, tal cual. Y está muy bueno. Así que trabajando a pleno y, bueno, esperemos que esto continúe, ¿no? ¿Dónde van a parar estas... ¿Cómo se le llaman a ustedes? ¿Cómo le llaman huertos? Huertos. Son huertos urbanos y que serán repartidos acá en la localidad a los adultos mayores. Bueno, eso creo que el padre Michelli te ha comentado algo, ¿no? Al respecto. Hoy ya se empiezan a repartir, a entregar. Así que, bueno, y esto continúa. Esto es solamente el comienzo. Esto continúa. ¿Están trabajando solo? No, no, estoy trabajando con dos chicos, con Gabriel, con Patricio y mi esposa, por supuesto, que ella también trabaja, ella le pone los nylon a los huertos, se encarga de las redes sociales, está con la logística, digamos, ¿no? Bueno, ¿esto puede seguir después de la pandemia? Por supuesto, van a salir los churros también. Ojalá, ojalá que así sea lo que en un momento, o sea, es lo que era mi hobby, hoy se transformó en una salida laboral, muy atractiva. Me gusta porque, bueno, vengo de escuela técnica y la carpintería me fascina. He hecho cursos de carpintería, así que, y sí, creo que esto no para más. El Bataraz sigue. Bueno, felicitaciones por el trabajo que estás realizando. No, a la gente que le dieron la iniciativa a este proyecto, a esta idea. A todos ellos, gracias. Yo simplemente pongo la mano de obra y, bueno, gracias nuevamente a todos, a todos aquellos que han confiado en mí, que han venido aquí al Bataraz para realizar este hermoso trabajo. Y gracias a vos, ¿eh? Estamos en el barrio San Francisco y ¿dónde pueden adquirir las huertas aéreas? Sí, los huertos urbanos. Sí, te doy un número de teléfono, puede ser 11-3134-6449, o bien lo podés buscar en el Facebook, estamos como el Bataraz, y ahí vas a ver los productos que estamos ofreciendo. Vamos a pedirle al padre Michelli que se acerque y que quiera agregar algo, me parece. No, no, estamos con la distancia...